Nuevo capítulo en Remember Me. Estamos ya en la Bastilla y vamos a seguir a Madame y tendremos una batalla épica con Madame. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, acá hay una especie de robot que está con una caparazón ahí. Es increíble cómo, a medida que va avanzando el juego, te vas encontrando con cosas nuevas. Vos decís, bueno, ya está, o sea, ¿qué más? Y no, y sin embargo, sigue sorprendiéndote las cosas nuevas que han incorporado. Sobre todo cuando hay que eliminar algún enemigo bastante poderoso dado que cada episodio que es bastante largo en la que tiene varios capítulos el final de ese episodio siempre es una lucha épica con algún robot o algún personaje bastante poderoso. En este caso, ya estamos cerrando este episodio y vamos a tener una gran lucha con Madame. Es esa mujer parecida a Madonna. Y acá estamos tratando de terminar a estos guardias que tiene Madame. y acá estoy tratando de sincronizar la remembrana para acceder al lugar que ella tiene. Nílin necesita recuperar sus recuerdos. Y estas son unas remembranas que están luchando contra Nílin. Dentro de todo son bastante manejables. No, te va sorprendiendo cada capítulo es algo nuevo. O sea, no puedes decir ya está, más de esto no va a venir. Bueno, y acá en caída libre Falling y estamos yendo hacia donde está Madame. Te digo que... Ahí está. Tremenda, te digo. El poder que tiene esta mina es increíble. Así que bueno, vamos a ver cómo se la va a rebuscar Nílin. Acá Madame constantemente nos envía a estos guardias tipo remembrana. Y ella está allá arriba como flotando. Lo que tenemos que hacer es utilizar uno de las combos que tenemos ahí de de poder y de esa manera ir bajándola y ir pegándole para sacarle energía. No es tarea sencilla. ¿Ves? Acá por ejemplo son como hologramas. Ahí está. Esa es Madame sobre 7, 8 hay que encontrarla y hay que ir pegándole para sacarle energía. Bueno, todo este proceso lleva bastante tiempo, te digo. Yo tuve que editar un poco. Acá la bajé de un ondazo y acá no sabemos cuál es. Acá está. Esta es Madame y acá vamos a usar la furia del Shenzhen. para tratar de terminarla. Y acá hay que hacer esto de manera muy precisa. si no, esto es complicadito, eh. Hay que hacerlo en el momento justo. Ahí Nelín está haciendo unas piruetas. Acá están cayendo las dos y acá sobre el aire también hay que saberle pegar en el momento justo para poder terminarla. de esta manera hemos destruido a Madame. ¡Jerónimo! Acá está. La Madonna que se hacía la gran viva Nelín la puso en caja. Así que bueno, acá le va a sacar los recuerdos. Ahí va. ¡Venga! Espectacular. Y ahora sí adquiere un poderoso brazo y mirá lo que es. Puede mover a distancia diferentes objetos. Eso está bueno porque por lo menos va teniendo fuerza para lo que va a venir. Te digo que ni quiero pensar lo que va a ser lo último acá de este juego. Bueno y acá este pelado está recaliente porque esta noviacita de él no sé qué carajo hizo. Y bueno y acá tenemos que utilizar algo similar a capítulos anteriores en la que tenemos que rebobinar y cambiar esta acción. ¿Ves? Acá la mujer se va pero el objetivo es que Forlan la mate. Así que tenemos que rebobinar y cambiar la historia. Es una cosa de loco. Es un juego súper novedoso. Acá tenemos que estar rebobinando e ir alterando algunos elementos para que Forlan en vez de tirarle la botella la asesine. Vamos a ver de qué manera. Acá va Play Movie acá continúa la escena como estaba anteriormente y acá es donde debemos que modificar esta botella que fue la que le arrojó la debemos tirar para que tome el arma en vez de la botella. Ya estamos alterando todo esto. Ahí nos va un poquito para atrás tenemos que modificar también el GPS del maletín estamos saboteándolo. Continuamos con el Play acá tenemos que quitarle el seguro al arma ahí está acá tenemos que engancharla justo tenemos que eliminar el seguro ahí va y ahora sí vamos a modificar una cosita más aquella banqueta la vamos a correr la mesita y de esta manera alteramos la acción anterior esto es cosa de Nilin atención acá está agarró el arma que va a pasar tiene que asesinarla atención lo logró objetivo completado el asalto a la Bastilla acabó con más decepción y lagunas emocionales sí Madame ya no está al mando pero mi pasado me sigue eludiendo sin mis recuerdos mi única opción es seguir las instrucciones de Edge con total convicto y a pesar de las atrocidades que he visto en esa presión y que me ganaron para la causa errorista recuperar el recuerdo de mi crimen me atormenta el alma empujé a un hombre al suicidio ¿qué más he hecho? ¿peor? Edge solo ve motivos para celebrar los camaradas liberados han recordado su credo y han vuelto a reemprender la lucha contra la tecnología Shensen y ahora quiere atacar el centro del proyecto de reconversión y acabar con Memorize para siempre su plan ir a por la abeja reina Estila Cartier-Wills presidenta de Memorize debo remezclar su visión del mundo y ablandar su corazón y me pregunto a mí misma ganar la batalla y perder mi alma vale la pena? ¿puede justificar un crimen otro crimen? la antigua Nílin parecía tener la respuesta pero esta Nílin no tiene la menor idea ¿cuál? la antigua